Vengo montado en el tren Gocemos, muchachos, formemos una algarabía Aquí está la gaita, la gaita del día Gocemos, muchachos, formemos una algarabía Lole, lole, lolaila Que bueno es amanecer Lole, lole, lolaila En una parranda buena Lole, lole, lolaila Y tener una docena Lole, lole, lolaila De muchachas pa' escoger Que hace cosas, sí, que sí, que sí Solamente no, que no, que no Esta vida tiene que vivir Buscando la diversión Cante y goza, sí, que sí, que sí Solamente no, que no, que no Esta vida tiene que vivir Buscando la diversión Yo conozco una mujer Que tiene cuatro maridos Que tiene cuatro maridos Yo conozco una mujer Los tiene que mantener Porque cinco se le han ido Yo conozco una mujer Que tiene cuatro maridos Que tiene cuatro maridos Yo conozco una mujer Los tiene que mantener Porque cinco se le han ido Aquí está la gaita La gaita del día Gocemos, muchachos, formemos una algarabía Aquí está la gaita La gaita del día Gocemos, muchachos, formemos una algarabía Lole, lole, lolaila Que bueno es amanecer Lole, lole, lolaila En una parranda buena Lole, lole, lolaila Y tener una docena Lole, lole, lolaila De muchachas pa' escoger Canta y goza, sí, que sí, que sí Solamente no, que no, que no Esta vida tiene que vivir Buscando la diversión Canta y goza, sí, que sí, que sí Solamente no, que no, que no Esta vida tiene que vivir Buscando la diversión Ay, la mujer que se enamora De un hombre que sea gaitero De un hombre que sea gaitero La mujer que se enamora Lleva de julio a estenero Amor con palo y tambora La mujer que se enamora de un hombre que sea gaitero De un hombre que sea gaitero, la mujer que se enamora Lleva de julio a estadero, amor con valor y tambor Aquí está la gaita, la gaita del día Gocemos muchachos y formemos una algarabía Aquí está la gaita, la gaita del día Gocemos muchachos y formemos una algarabía Lo le, lo le, lo la y la Qué bueno es amanecer Lo le, lo le, lo la y la En una parranda buena Lo le, lo le, lo la y la Y tener una docena Lo le, lo le, lo la y la De muchachas pa' escoger Canta y goza, sí, que sí, que sí Solamente no, que no, que no Esta vida tienes que vivir buscando la diversión Canta y goza, sí, que sí, que sí Solamente no, que no, que no Esta vida tienes que vivir buscando la diversión Oh, oh 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 Gracias.